¡Fuera! 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 Te ves a la vibración y me me frank y me traen Guatemala 기다�rios Pues ahora, nos vemos hoy en el m Joy Llegüss tu acaso, no tiene fuego ¡Fuera! Te quiero tener hermosa mujer Sin cara de ropa Te quiero tener hermosa mujer Te quiero tener hermosa mujer y una derrota Ay, qué mal! ¡Qué mal! Esto no tiene su espalda! Quizás en realidad hay familiares. No, no, pero muy bien, Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí en el programa. A ustedes, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias, Hola Mexicali, y a toda la gente que nos está viendo, a la gente que nos está visitando por ahí en redes sociales, muchísimas gracias a todos, un saludito, no se olviden de apoyarnos por ahí en las distintas redes sociales, Contraste Cierreño. Claro que sí, Contraste Cierreño en las redes sociales, pueden visitarnos. Pues muchísimas gracias, muchachos. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero regresamos aquí a Hola Mexicali. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir?